Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustaría hoy dedicar un vídeo aquí en este lugar de pensar, como sabéis, pues desde el mundo de la antropología o desde la sala de debate, a un tema que, bueno, está muy contento hoy en día y que nos afecta de forma determinante porque, como sabéis, llevamos casi dos meses en los cuales todavía no tenemos ningún tipo de gobierno legítimo en este país, bueno, legítimo, digamos, gobierno de hecho, está la situación que tenemos, pactos que no llegan a ningún sitio, situaciones de posibles corrupciones, en algunos casos parecen que son flagrantes, de varios partidos, no solo de uno, y para ello me gustaría, bueno, pues utilizar una leyenda artúrica que a continuación os voy a poner y os iré narrando en puitín, digamos, los puentes desde el mundo de la mitología y desde la realidad que nosotros vivimos ahora. Os pongo, bueno, pues unos extractos de la película Excalibur, la leyenda artúrica en la cual, bueno, pues como de la noche de los tiempos de la Edad Media, Inglaterra pasó una situación similar y cómo se solucionó. Espero que os guste. Bueno, todo empezó, como sabéis, con la persecución de Ulder, el rey britano anterior, que, bueno, fue derrocado como él había derrocado a otros, entonces pide la ayuda a Merlin, la ayuda que todos los gobiernos en situaciones de peligro invocan, la ayuda mágica del que los salvaguarda, de todos aquellos que son utilizados de manera real o imaginaria para salvar los problemas que nos acucian a todos, y en política peor, como no llega, bueno, pues lo que hacen y es la huida rápida, ¿no? Clavar a Excalibur en el corazón de la tierra, en el corazón de la patria. Y a partir de ahí, bueno, pues llegan una serie de segundas filas de gente que se cree con derecho a retomar el gobierno tácito de la nación y evidentemente, como no están limpios de corazón, pues quítate tú para ponerme yo, no llegan a ningún sitio, ¿no? Incluso habiendo pactos, habiendo posibles esperanzas de futuro, todo parece bastante lejano. Bueno, pues ¿qué está pasando hoy en día en España? Bueno, pues más o menos lo que está pasando ahora, ¿no? Posibles pactos, posibles ayudas, posibles gente que cree que nos va a sacar de la situación, pero parece que no hay así, aquí, entonces hay alguien que parece que llega con cordura, pero luego ocurre que todos se nos vienen abajo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que estamos esperando como agua de mayo la llegada de un Arturo, corazón limpio, de corazón abierto, que no solo saque a Excalibur de las fauces del dragón, sino que nos permita a todos ser libres. Y en esa espera estamos, entre esperas, circunstancias negativas, pactos, etc.